Muy buenas a todos amigos, estamos aquí continuando con la historia de DSpace 2, estamos acá en la zona de que acabamos de salir del Ishimura, tuvimos unos percances con el, cuando tuvimos con las cápsulas, salimos, chocamos con el, de nuevo con el satélite, y vimos al salir, vimos que Scrooge le quería matar a Ellie, y ahí terminó, ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos y guardamos acá, entonces ahora tenemos que continuar la historia, desde aquí, y bueno, y vamos para ahí, tenemos que irnos para ahí, pero acá hay, pero antes de irnos vamos a recoger las cosas que tenemos por aquí, y bueno, ahora sí vamos a ir, creo que no quedamos nada para acá, vamos a ir, 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 vamos a ir todas esas cosas, pero por suerte juego te juego que odio estas porquerias que son pesados para acá veníte de una vela son de una mierda rompes pelotas y no te voy a imaginar joder atrás joder te loco mirad mirad te estoy dando las piernas mierda mierda gracias gracias por lo menos tenía algo improductivo y sale bien aquí está maldita mierda maldita 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 ¿Qué? 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 ¡¿Qué? ¿Qué? Joder, no muere Tenia poco siguiente Necesito de Como dije Odio los lugares oscuros Maldita sea Estas pelotas Estas pelotas de peromo Pedazo de pie Cierra Yo no quiero Cierra Está medio oscuro Me dice que se fue la luz Baja tensión Tengo que irme por aquí Pero Tengo que irme por aquí Tengo que irme por aquí Tengo que irme por aquí Tengo que irme para abajo Seguramente Como No sé Tengo que irme por aquí 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 Ok Tengo que irme por aquí 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 No No sé Tengo que irme por aquí 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 El indio no nos ayudará Pero tú sí, Isaac La verás después del paso de... Isaac, se ha escapado Ha entrado en las minas Yo también tengo problemas aquí Ponte a salvo Lo intentaré Joder Tengo que irme por ahí, pero Seguro que tengo que poner por aquí No, vengan aquí No, vengan aquí No, vengan aquí Tengo que entrar ahí y necesito desactivar Este Necesito... Necesito... No, vengan aquí No, vengan aquí Tenemos 70 segundos todavía No, vengan aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldito! ¡No me fijé que viene el techo también! ¡Volvemos! Y... ¡Hey! Estoy dentro otra vez. ¿Dónde estás tú? ¡Ni, Stross! Yo estoy bien, por ahora. Pero él se volvió loco. Creo que va hacia ti. He encontrado algo que te interesaría ver. Esta es mi posición. Velo aquí cuanto antes. No tengo fuerzas para luchar. Estaría ahí lo antes posible. Mantente a salvo. ¿Qué hijo de puta es Stross? Maldito un... loco. Vamos. Junto a... ¡Eli! Ahí va. ¿Verdad, Elena? ¡Verdad! 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 ¡Maldita Zed de Mosque! ¡Maldito! 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 Si no Dame algo tu tío no esa basura maldito lleno de mozo y me dan mierda nomas no tiene nada productivo esto basura atenten a un trabajador 2 sus prácticas laborales se supervisan en todo momento en orgullencia se descarga la marcha perdita sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Strauss, ¿qué haces? ¡Habla con ella por mí! ¡Hablo! Dice que quise hacerlo ¡Pero soy yo! ¡Hijo de puta Strauss! ¡Díselo! ¡Strauss! ¡Paso tres! ¡Paso tres! ¡Eso! ¡Dale, Daisy! ¡Maldito! ¡Ooh! ¡Dale, Daisy! ¡Si retienes esto, te quiero! ¡Jamás haría nada para el irosativo a nuestro hijo! ¡Mmm! después de las deslas, no, mejor de verte... ...pero... ¿te gustabas de play con nada? tan orgullosa... ¡Mmm! ¡Me das miedo! ¡Quiero que empañes! ¡No! Le di, sin que le encuentre... ¡Toma mierda! Tengo un clima para abajo, pero necesito suministros y acá no hay nada, ah si, ciertos acá no estoy ni mueve. Bueno, vamos a bajar para abajo, creo que hay maldita cero, creo que me pararé. No hay nada, joder. ¿Quién está gritando? Dijime que hay algo productivo. Y un poco. Cállate, tú cállate. El pico, fuiste tú, me obligaste a hacerlo, tú me obligaste a matarlo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que aún no hayas afrontado Crimson? Si Crimson y Isaac solo te lo preguntaré una vez más antes de que tú lo acabe, tratárate. ¿Suscribete? ¿Quién está cerrado? Si. ¡Joder, ese es el que lo obligó! ¡Gol! ...en los sistemas centrales de LG. Esto debe ser un orgullo. Alabado sea Alman. ¡Gol! Que venga gente así, me conviene. ¡Las putas! ¡Dale! 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 ¡Mierda! ¡Yo morí acá! ¡Mierda! ¡Yo morí acá! ¡Joder! ¡Casi morimos! ¡Ay! ¡Qué sufrimiento! ¡Maldita! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.